Saludos amigos desde la redacción deportiva del Distinguario de Tojota Cruz para compartir algunos temas de actualidad, de la actualidad deportiva tanto nacional como internacional. Este jueves 27 se reanuda en su segunda fase el round robin o serie semifinal de la pelota dominicana en el estadio Quisqueya y también en el estadio Francisco Michelli de La Romana. Se va a celebrar esta vez una jornada de cuatro partidos de jueves a domingo después viene la pausa de año nuevo y se reiniciará por allá por el día 2, día 3 de la próxima semana. Vamos a ver, todavía falta mucha pelota porque son 18 juegos por equipo, cada uno celebra 6 contra cada club. Así que la jornada será larga, las noticias más frescas alrededor del béisbol y milagro dominicano son las partidas de jugadores de los diferentes equipos que llegan hasta el 30 de diciembre, que llegan hasta el 29 de diciembre y entonces ingresan otros y los equipos se debilitan y eso pues ocasiona mucho daño a cada club de la liga dominicana, con eso pues se está bregando en estos tiempos. También quiero mencionar que en este jueves se da la noticia de la firma de Nelson Cruz con el ministro de Minnesota con la suma de 14 millones de dólares por un año, temporada 2019 Cruz, que viene de agotar un contrato de cuatro años con los marineros de Siares, está ya metido en los 40 años de edad y consigue 14 millones, lo cual es sumamente significativo. Él tiene una meta tal vez para alcanzar, que son 400 horrones, si se lo permiten, necesitaría un poquito más del 2019 tal vez, a menos que se dispare con una temporada de 40 cuadrangulares en el 2019. Tal vez pueda jugar un poquito más allá, repito, digamos en 2020, dependiendo de cómo esté su salud y su producción de la próxima temporada. Así que reitero, Nelson Cruz, 14 millones para los mellizos de Minnesota y allá naturalmente será bateador designado. Finaliza el año y debemos pues citar en estos tiempos los acontecimientos más sobresalientes para la República Dominicana en estos 12 meses del año. Primero pues una gran actuación de República Dominicana en el campo olímpico en los Juegos de Barranquilla-Colombia a mediados de año con un total de 107 medallas, superando casi 40% la anterior versión, la anterior actuación en Veracruz-México. 107 medallas, un gran logro para los atletas dominicanos en el campo olímpico. Más recientemente, pues el pasado día 16, se cerraron en Salcedo, la provincia de Luana Mirabá, los Juegos Nacionales del 2018, que tenían 12 años y celebraron. Y este es el elemento noticioso, el marco noticioso de estos Juegos Deportivos Nacionales, que se celebraron afortunadamente en Sub-23, es decir, para atletas de menos de 23 años de edad. Vamos a ver cómo evoluciona esto en un futuro cercano. El presidente de la República, para su nacional, asignó a la presión Valdecia en los próximos Juegos del 2020, para que sean en una co-sede, tres provincias, San José de Goazzo, Aivaní, en el 2020. Lo más probable es que se celebre, después vienen situaciones políticas o económicas, se pospongan, qué sé yo, uno está acostumbrado a eso, pero vamos a ver si esa periodicidad se respeta y se mantiene. Como noticia sobresaliente de este año, pues se fue el retiro de Adrián Beltré, un futuro dominicano Salón de la Fama, que se retira del béisbol con más de 3.000 hits y podría entrar directamente en su primera presentación del Salón de la Fama. Eso será ya dentro de cinco años para el 2024. Esa fue una de las noticias más sobresalientes del 2018 para los peloteros dominicanos de grandes ligas. Seguimos con la actualidad deportiva nacional e internacional aquí desde el Distrito Diario y Torreta Cruz. Será hasta la próxima.